iOS 18 tiene muchas cosas nuevas como la personalización de íconos, el nuevo centro de control, la app de contraseñas, Apple Intelligence y otras cosas, pero también hay unos trucos bien escondidos que he ido descubriendo que estoy seguro que no estás aprovechando. Ahí te van los 12 trucos escondidos de iOS 18. Empezando con el poder de las notas de voz, tuvieron varias actualizaciones importantes que mucha gente no conoce. Primero que nada, cuando grabas una nota de voz, si nos vamos aquí a grabar una nota de voz. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Me llamo Adrián Santos. Le ponemos aquí pausa y ahora puedes entrar aquí a este ícono y hacer varias cosas. Primero que nada, puedes reemplazar una parte que eso está increíble si te equivocaste con algo. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Ahí digo me llamo Adrián Santos. Entonces puedo regresar aquí y darle en reemplazar. Hola, 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 hola. Me llamo Tex Santos. Reemplazar el audio de esa manera está muy cool, pero no nada más eso, sino también puedes poner audios encima de audios. Entonces puedo aquí darle al más y agregar un audio encima del audio que ya estoy grabando y lo escuchas mientras grabas. Si le pico aquí grabar. Una nota de voz, si nos vamos aquí a grabar una nota de voz. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Bien. Me llamo Tex Santos. Entonces ahí grabas una encima de la otra y te da la animación. Esto más que nada está muy cool para gente que hace música. Puedes grabar una guitarra y luego una voz encima y luego un piano encima o grabar ideas y luego volver a grabar algo encima. Está muy chido el poder de las notas de voz. Y por último, en notas de voz, algo bien interesante que también mucha gente no conoce es si nos vamos a personalizar la pantalla bloqueada. Aquí agregamos ahora notas de voz. Vámonos por acá y buscamos notas de voz. Agregamos este ícono y hay algo bien cool que sucede. Este ícono de aquí abajo no te manda a la aplicación de notas de voz. Nada más empieza a grabar una nota de voz inmediatamente desde la pantalla de inicio de tu iPhone. Entonces si yo le pico aquí, ya estoy grabando una nota de voz inmediatamente y en cualquier momento le puedo picar otra vez para dejar de grabar. Y si le picamos acá, te manda acá la grabación que acabas de hacer. Está muy chido esto si quieres grabar algo rápido, tener este atajo y saber que funciona así directamente y no abre la aplicación. Dentro de la aplicación de atajos, si vas a hacer un atajo, está esta nueva opción de buscar. Entonces tú puedes poner esto, vamos a darle ahí en listo y lo que hace este atajo es que cuando le picas se va directamente a buscar todo tu iPhone con el Spotlight. Pero lo mejor de esto es que si tienes un iPhone 15 o 16 con el botón de acción, puedes hacer un atajo. Si entramos por aquí y ponemos ese atajo de buscar, ahora sucede algo bien interesante. Cuando le picas al botón de acción, puedes empezar a buscar algo o hacer matemáticas o muchas otras cosas aquí en buscar. Claro que puedes deslizar hacia abajo y buscar, pero lo poderoso del botón de acción es que si estás en otra aplicación como en Safari, le picas al botón de acción y puedes buscar aquí sin tener que salirte de la aplicación. Y algo bien interesante con Apple Intelligence, si nos vamos acá a editar, tenemos esta opción del borrador. Si entramos aquí al borrador, podemos quitar sujetos del fondo y otras cosas. Pero hay algo bien interesante con Apple Intelligence que no mucha gente sabe. Si tú seleccionas una cara, aplica un filtro de seguridad por si quieres borrar a otras personas. Y algo que está bien cool, si nos metemos a la aplicación de podcast y te vas a tu podcast favorito como el Top Noticias Tech y quieres compartir una parte del podcast, ahora puedes compartir específicamente el segundo que quieras en vez de todo el episodio. Entonces, si nos vamos aquí a los tres puntitos y nos vamos a compartir episodio, está esta nueva opción donde dice desde el principio. Así lo puedes mandar desde el principio o puedes seleccionar esto para seleccionar exactamente el tiempo donde tú estás escuchando el podcast. A partir de 4.11 le damos en listo y es justamente donde yo estoy aquí en el podcast. Y algo bien interesante que te puede o no gustar, si entramos a los ajustes y nos vamos a la sección de accesibilidad, aquí dentro de la sección de movimiento hay una nueva opción para preferir que el cursor no parpadee. Esto es nuevo de iOS 18 y quiero mostrarte la diferencia. Entonces, si por ejemplo estoy aquí en WhatsApp, vean cómo está parpadeando el cursor. Y esto es a través de todas las aplicaciones de Apple. Siempre está parpadeando, incluso cuando escribes, ahí sigue parpadeando el cursor. Tú puedes venir acá y ahora lo puedes apagar si es que quieres. Entonces, si regresamos, ya no está parpadeando ahí el cursor. Incluso si no hay texto, no está parpadeando. Es algo bien específico, pero si por algo te molestaba que esté parpadeando el cursor, ahora tienes la opción de quitarlo si quieres. Ahora, algo buenísimo que mucha gente no aprovecha, aquí en la aplicación de fotos con iOS 18, si tú te metes a editar una fotografía, vamos a decir que le cambies el estilo a colorido. Vamos a decir que la recortamos un poquito de esta manera para que esté así. Vamos a decir también que nos vamos aquí a ajustar y le bajamos un poquito la exposición o le subimos por acá las luces. Editas tú la foto como tú quieres. Le damos por acá en listo. Y después, si le picamos aquí a los tres puntitos, al igual que en versiones anteriores, puedes copiar las ediciones para pegar las mismas ediciones en otra fotografía. Pero hay una opción nueva, esto de adaptivo, que yo creo que la mayoría de la gente lo debería aprender. Porque antes tú podías escoger copiar el estilo, copiar el ajuste, copiar el recorte, pero con adaptivo detecta automáticamente qué es lo mejor que necesita de edición esa fotografía y nada más ajusta lo que cree que necesita la fotografía y hace un muy buen trabajo. Entonces, si le damos aquí en copiar y nos vamos a la fotografía que sigue, le podemos dar por acá en los tres puntitos y darle en pegar ediciones. Y lo va a hacer de manera inteligente para tener las mejores ediciones y que no se distorsione la imagen. Y un truco importantísimo para navegar al internet con más privacidad y más seguridad es el amable patrocinador del canal NordVPN. Ahorita estoy conectado a México con otra dirección IP. De esta manera, todo lo que yo estoy visitando en el internet, anunciantes no tienen acceso a mi información sensible, no me pueden rastrear, no puedo perder datos en hackeos masivos porque literalmente estoy entrando a la internet a través de una encriptación de los servidores de Nord para que nadie sepa qué estoy haciendo en la internet y no se me filtre información personal. Si aún no tienes un VPN, yo lo tengo prendido en mi Mac, en mi iPhone, en mi Apple TV siempre. Y también algo divertido es que te puedes cambiar de países con geolocalización. Si le picamos por acá a Estados Unidos, por ejemplo, te puedes cambiar a un IP de Estados Unidos y entrar a sitios o contenido como si estuvieras en Estados Unidos. Y si nos vamos acá a la configuración y nos vamos a la sección de VPN, allá parece que estamos conectados. Y ahora tenemos también esto de Threat Protection que puedes prender. Threat Protection te ayuda con virus, descargas, malware. Ahora que todo el mundo se está intentando hackear, es una muy buena opción tenerlo de Threat Protection. Y puedes confirmar que estás conectado a un VPN simplemente viendo aquí el símbolo de VPN. Si aún no tienes un VPN altamente recomendado, cuesta un par de dólares al mes, ve a nordvpn.com diagonal techsantos y aprovecha los descuentos de fin de año. Ahorita tienen muy buenos descuentos. No se vayan a perder la oferta. Gracias por considerarlo y gracias a NordVPN por patrocinar esta sección. Ahora, algo muy cool en Safari es, y también una manera de evitarte publicidad, antes cuando tú le picas a un artículo, se abre como todo el artículo con todas las distracciones y publicidades. Pero hay una opción bien interesante nueva. Si nos vamos aquí a este botón, nos vamos a los tres puntitos, y aquí abajo tenemos esto de usar lector automáticamente. En vez de tú meterte cada artículo que lees a modo lector, lo hace de manera automática. Y esta función me encanta porque si le damos acá en listo, ahora cuando yo le pico este artículo, vean qué pasa. Entra directamente a esto que está todo pantalla completa, no tiene publicidad, no tiene distracciones, y está mucho más a gusto leer al artículo de esta manera. Y ya lo hace de manera automática con cualquier artículo que detecte que tiene este modo. A mí me encantó esta función. Ahora, de regreso a una accesibilidad. Otra función bien interesante es esto de contenido leído. Ahora lo hace muchísimo mejor y lo aplica en muchas otras áreas. Incluso puedes convertir libros en audiolibros. Todo directamente desde el iPhone. Te puedes meter aquí a seleccionar la voz que tú quieres. Por ejemplo, yo aquí en español tengo la voz de Paulina, aparentemente. Y puedes aquí probar la voz. Está un poquito rápido, le podemos bajar la velocidad. Puedes cambiar el tono, puedes hacer lo que quieras acá con el timbre. Incluso puedes cambiar el ecualizador para tener más bajos o menos bajos o lo que quieras. Personaliza la voz como tú quieras. Y después, si nos regresamos por acá, podemos prender esto de resaltar contenido. Entonces, aquí podemos prender esto. Y nos va a decir que va a leer palabras y anunciados y el subrayado. Aquí también está esto de leer pantalla en voz alta. Para escuchar el contenido de la pantalla, desplaza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Vamos a intentarlo. Si yo le pico acá. Ahora estamos aquí en el artículo de Safari con dos dedos, deslizas desde arriba y empieza a hablar. Este control lo puedes mover, lo puedes esconder también. Le puedes poner pausa, puedes aquí cambiar la velocidad por si es que va muy rápido. Le puedes bajar a 1x, por ejemplo. Y lo impresionante también es que te señala palabra por palabra. Y hay voces que suenan más natural. Esta no es la más natural. De hecho, si nos regresamos acá a la configuración, vamos a cerrar esto. Nos vamos acá a las voces y nos vamos a español. Acá en Siri, la voz 2. Hola, me llamo Siri. Hola, me llamo Siri. Es como la voz de Siri normal. Y acá la voz 1. Hola, me llamo Siri. Creo yo que se escucha un poquito más natural, pero puedes jugar con las voces que quieras y prácticamente que te lea y te muestre el contenido en tiempo real. Y si regresamos acá en accesibilidad, otra cosa que está impresionante, si no lo han visto, es esto del seguimiento ocular. Voy a levantar aquí un poquito el iPhone para que lo vean. Si prendemos el seguimiento ocular, te pide primero que sigas el punto con tus ojos. Entonces ahí estoy viendo el punto azul. Ahora voy a voltear a ver otra vez ese punto. Vamos a voltear a ver ese punto. Hacemos este mini tutorial para calibrar tus ojos exactamente a donde estás volteando. Y después vas a poder controlar tu iPhone nada más con la mirada. Es algo loquísimo. Ya se acabó de calibrar y ahora ese cursor, yo estoy volteando a ver la pantalla con mis ojos. Entonces vamos acá abajo donde dice control de permanencia. Ahí lo puedo voltear a ver. Me le quedo viendo y lo desactivé con los ojos. Y ahora lo puedo voltear a ver otra vez. Vamos a voltear acá a control de permanencia. Mero abajo. Ahí está. Ya se prendió. Ahora sí, nos vamos acá a este punto. Puedo voltear a ver el punto. Y le puedo picar acá para irnos a inicio. Por ejemplo, vamos a... Uy, ahí le piqué al centro de control sin querer. Ok, volteamos a ver el punto. Ahí mero. Se picó. Volteamos a ver inicio. Y otra vez. Inicio. Y ahí me fui ya acá a la pantalla de inicio. Está loquísimo esto. Y también algo que mucha gente no sabía y puedes aprovechar es la lámpara. Ahora cuando prendes la lámpara tienes esta animación para hacer el brillo más tenue. Más intenso. E incluso cambiar la dirección de la luz. Si te vas acá a la izquierda está como más enfocada. Y para acá dispersas un poquito más la luz. Y cambias la intensidad de esta manera. Es un control súper granular de la lámpara que hasta está un poquito innecesario. Pero para tomar fotos o iluminar gente creo que sí sirve. Y es importante saber que se puede hacer eso. Y eso es todo sobre los trucos un poquito más escondidos de iOS 18. Si pudiste aprovechar uno o me faltó mencionar uno. Por favor deja un comentario abajo. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Sobres.